¡Suscríbete al canal! ¡Un mochilero! En el año 1857 aproximadamente, Irineo Evangelista de Sousa, más conocido como el Visconde y Barón de Maguá, se compró esta propiedad, el Castillo de Maguá. Ahora, si entramos a Ir Arfino, no es un castillo, en realidad es una construcción bien rural. Este castillo, hace mucho tiempo que está, ha generado leyendas, tiene un museo paleontológico adentro en este momento, tiene también una bodega y una escuela pública, pero hay muchas leyendas sobre este castillo. Tesores ocultos por capataces de la época y también túneles que desembocan en el río para escapar. Pero vamos a conocer juntos, muy cerquita, a 4 kilómetros de la ciudad de Mercedes, este Castillo Maguá. Acabamos de ingresar al Museo Paleontológico Municipal Alejandro Guerro, pero obviamente no les voy a mostrar yo todo lo que hay, hay cosas muy interesantes, para eso tenemos un guía especializado. Muchas gracias, bienvenido, boa tarde. Ah, en idiomas también, hablas lenguas. Permite, Aparicio, por favor. Aparicio, Aparicio. Bueno, y el humor se hace presente acá en el museo. Aparicio, por favor, te pido disculpas por dos cosas, por esto primero. No, es un chiste que en 37 años de vida. Me imagino que la escuela alguna vez capaz que te diga, Aparicio, Aparicio, Aparicio. No es para atrás tampoco, no es para atrás. Hay que reciclar, dale vos, dale vos, dale vos. Aparicio, bueno, muchas gracias por recibirnos, primero que nada. Vos sos, bueno, uno de los responsables acá del museo. ¿De qué se trata un poco el museo? Este es un museo paleontológico, como decías vos al principio, y tenemos acá una de las colecciones justamente paleontológicas más grandes de Latinoamérica. Una colección que tiene más de 4.000 piezas, colectadas por justamente quien lleva el nombre del museo, don Alejandro Guerro, desde la década de 1930 hasta 1960. ¿Cosas de la zona, la mayoría? Eso es de las otras cosas interesantes que tiene la colección. Es una colección muy local, es una colección prácticamente el más del 90% de las piezas colectadas aquí en el departamento de Soriano. Supongo que en el 2010 cambió un poco la cuestión del museo, porque llegó la vedette, que es un gliptodonte. Explícame un poco la historia de este gliptodonte, cómo llegó acá, cómo apareció. Bueno, apareció, como muchos de estas cosas, de manera casual. Fue en una estancia, a unos 35 kilómetros de acá en Mercedes, Marito, que ahora ya es Mario, hace... Estados Unidos lo encuentra Indiana Jones. Acá Marito, tranquilo. ¿Estaba pescando? Justamente, fue a pescar y vio en la barranca una cosa media extraña que le llamó la atención. Y dice que él le tiró unas piedras. Le tiró unas piedras. Qué grande Marito, por las dudas, capaz estaba vivo el bicho. Y sonó a hueco, entonces, bueno, lo llamó al padre. Y bueno, el padre vino, vio eso, algo que estaba asomando ahí, y lo empezó a excavar todo. Entonces, se dio cuenta. Ningún tipo de pericia, los tipos no tenían ni idea de paleontología, de nada. Estos animales eran muy comunes. Está lleno y... Vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Es un pariente lejano de la mulita? Es un pariente de la mulita. Es un pariente de la mulita. De hecho, coexistieron lo único que el gliptodonte se extingue y la mulita sigue. Claro, era una tentación el gliptodonte. La guitarra, el charango que te hacían con el gliptodonte, no te asone... Nosotros colgamos en el término paleo charango. Voy a dejar por dos razones. Primero, porque creo que ya está bastante completo. Multisegundo, viste como los gurises, chicos, cuando hace rato que no hacen ruido, preocupate. Y el Rafa está ahí adentro hace como 10 minutos y no ha habido ruido. Mirá. Bueno, no sabemos qué puede ser lo que está haciendo con el gliptodonte. Aparicio, muchas gracias. No, gracias a usted. Presenta Sodimac Home Center. Soñá, lo hacemos posible. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo diga. Estamos con, para algunos, Pascuala, pero usted prefiere que le digan Diver. Igual me dicen Pascuala. También le dicen Pascuala, perfecto. Es una vecina, en este momento viviendo en Mercedes, hace 8 años, de 83 años. Pero no es una vecina cualquiera. Porque, por ejemplo, está acostumbrada a que la visiten. ¿Por qué es famosa usted? Mire, yo porque, por Artigas, que tengo tanta gente que me ha acompañado, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, acá en Mercedes. ¿Por Artigas? ¿Por qué? Porque usted vivió en el departamento de Artigas. No, no, no. ¿Sabe por qué? Porque después se enteraron que yo era familiar de Artigas, que era descendiente de Artigas. ¿Sos tata la nieta? ¿Sos tata la nieta? ¿Sos tata la nieta? ¿Sos tata la nieta? Mire, yo les voy a contar una cosa que fue una cosa... A mí nunca me informaron que yo era de familia de Artigas. Se hacían las fiestas de Artigas. ¿Pero usted no sabía? Nunca, nunca. Porque antes las personas, vamos a decir, ¿cómo le puedo decir? Ellas eran un poco... Se guardaban las cosas. Y yo tenía una tía que estaba en Montevideo que ella iba a todos lados de Artigas. Pero entonces mi mamá no concurría. Era como una cuestión... No venía nadie a visitarla tampoco, ¿me entiendes? ¿Como un secreto de familia? Claro. ¿Entiendes? Cuando se entere allá grande, empiece a averiguar con familiares suyas. Claro, seguro. ¿Y qué le decían? No, mi familiares mío no. Gente que se me acercó a mí. Me acercaron de Los Liceos, se me acercaron de Buenos Aires, se me acercaron de Carmeros, se me acercaron de Montevideo, se me acercaron de Salto, de Florida. ¿Usted empezó a reconstruir su historia a partir de los demás? Claro, entonces gente, gente ya de bien, me pusieron a acercarme. Encima usted vivía en Villa Soriano, que es el primer poblado artiguita. Exactamente. Muchos años, muchos años. Tuve mis hijos, se criaron, se casaron, todo ahí. Pero yo le garanto que yo le tengo un amor a eso de Artigas, porque pensar que yo digo, lo que hizo fue una cosa hermosa, porque defender nuestra patria que tenemos ahora, que todos la estamos gritando, es lo divino. ¿Qué representa para usted? Llegar a una cosa, una cosa grandísima para mí. Es un honor eso. ¿Usted no recibió hace un tiempo familiares de Artigas desde el Paraguay? Sí, vinieron cuando la Manzana 20, el año pasado. Tuvo unas paraguayas, pero me entendí. Pero capaz que son primas lejanas. Claro. Sí, lejos. Ya lejos. Cuando se le acerca un niño, un escolar. Ah, también. ¿Te cuenta? Me gusta porque me habían visitado y yo me pongo contenta porque converso con ellos. A mí hace poco vinieron de una escuela de acá. Usted sabe que ellos se pusieron todos así, sentados así alrededor y conversaban con a mi hijo como que toda la vida me habían visto. Y los nervios igual. Y los gurises les preguntan sobre Artigas como si fuese un superhéroe. Claro, me preguntan a mí en todo momento. Yo les digo algo porque yo tampoco sé casi nada, ¿no? ¿Tiene el recuerdo entonces de su abuelo sentado? Sí. Ah, mi abuelo yo lo veo como si lo viera ahora. ¿Con las canas? Con las caras, sí, en la foto. A los José Jervás. Pero igualito Artigas era. ¿De nariz, de perfil aguileño? Todos, 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 de perfil estaba. Sí, igualito, mira, y un poncho tenía acá. A su hijo, por lo que pude ver, le gusta mucho. Sí, al igual que su tatarabuelo le gustaba dar al caballo y las tareas de campo. Sí, a las tareas de campo, lo que más le gusta es. Muchas gracias. Estoy muy agradecida de todos ustedes, que son unos muchachos jóvenes y tienen esa voluntad de venir a conversar con una persona ya que... Ni tan jóvenes ni con tanta voluntad, sobre todo estos son medios vagos, estos son medio atorrantes. Gracias, mi abuelo. Ha sido un gusto. Ahora, si usted me permite, yo me voy a tomar el atrevimiento. Es un gusto de llevarlo a otro mate. Bueno, cómo no. Sí, cómo no. Anotame, si querés. Un mate con la tata de la nieta de Artigas. ¿Quién tiene esa ficha? Presentó Zapolio, la línea de insecticidas más completa y eficaz que cuida tu hogar y tu economía. Para mí es un placer presentarles. Lo han visto en películas como... No, me voy a arrancar con lo de Dani de Vito, pero no, no lo voy a hacer. Se presentó como Chiqui, el chef de los siete mar y yo, te creo. Chiqui, ¿dónde estamos? Ubicame geográficamente. Bueno, estamos en la rambla de Mercedes, en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Dicen que en Mercedes sacan la chapa de la mejor rambla del país. Pelea el primer puesto con la rambla de Río. Estamos ahí. ¿Río Janero? Por supuesto. Ay, papá, Chiqui, me encanta eso. Vos sabés que yo se me están yendo los ojos desde hoy. No es carne y vaca. Lo queríamos, cuando lo íbamos a recibir, lo queríamos agasajar un poco con algo típico del departamento, ¿viste? Lo que solvimos con Gonzalo, esperarlo con un cordero, ¿está? No sé por qué, pero veo dos cortes distintos. Claro, acá, ¿viste cómo...? ¿Vos me decís que vas a hacer dos platos? Vamos a hacer dos platos. Vamos a hacer una ensalada tibia con un lomito de cordero. No, no tiene un gramo de grasa. Esta carne, genéticamente intramuscular, tiene menos grasa que la carne bovina. La idea es juntar dos buenos productos y hacer un plato bien light. Con una mayonesa light, gelman. Ajá, mirá, pasame la mía, yo nunca salgo de casa. Esta la traigo yo. Vos decís que con la gelman light y la zanahoria pisada. Le ponés una zanahoria que no tiene nada. Es una mayonesa de zanahoria. Una mayonesa de zanahoria, entonces va a hacer una ensalada tibia con rodajitas de, a ustedes lo van a ver cómo va a quedar pronto. Medalloncitos de lomo de cordero. Corrieda del prado, de cabaña la estela. Hice la entrada. Me encantó. Ahora sabés que a mí me viene una broma bárbara y yo le voy a tirar un pique para la gente. Las bolsitas de sabor al horno. Yo lejí esta de ajo y cebolla. Creo que va bárbaro con el cordero. Le podés tirar unas ramitas de romero para adentro. Y alguna hierbita. Le podés tirar alguna hierbita. Cerrá la bolsa al horno 40, 45 minutos. Pronto no suciaste nada. Y veo cositas ahí distinto, le pusiste vos también. Después hicimos unos condimentitos Knorr para macerarlo un poquito antes. Vos dijiste que venía y bueno, entonces como nos habíamos hablado ahora. No, están diciendo tradiciones. Vamos a hacer dos piecitas. Vamos a hacerla ahora para que lo vean. Con hierbas naturales por adentro. Y después le ponemos los dos. El gusto, el ajo y cebolla. Con un ajo y cebolla de Knorr por encima. La bolsita te la borró para después. Inteligencia. ¿Vamos? ¿Arrancamos? Vamos, papá. Un poco de aceite de oliva. Acá este es un aceite de oliva de la región. ¿Qué es esto que no conozco? Y le vamos a poner un coñacito para arriba para darle que después se va a evaporar, pero le va a dejar un... Cocknack. Nunca había escuchado, no sé qué es. Dale, dale un poquito por ahí. Poquito porque viste que no queremos... Sí, sí, es para darle un... Para darle un... Ahí. Papá, ¿cuánto lo cocinaste más o menos? Y esto en la plancha fueron 7, 8 minutos. No tiene pinta el lomo, creo. El punto del cordero, ¿es más complicado que el de la vaca? El cordero, o sea, tendríamos dos puntos. A punto y bien cocido. O sea, el punto jugoso del cordero... Jugoso no es el ideal, digamos. No es el ideal, exactamente. Diego, ponele la mayonecita arriba. ¿Cómo? Dame un piqué. Y vamos a hacer una cosita ahí. Ensalada tibia de hojas verdes con lomo a punto de la estela. Yo voy a probar la mayonecita esta que tiene que estar. Sí, tiene que estar. Corten y vamos a comer. ¿Sabes que te quiero decir algo? Te amo. Pero bien. Digamos, no, no. O sea, claro. No nos vamos a poner... No, tranquilos nosotros. Ya que estamos de noche. Yo sé que sí. Bueno, acá viene saliendo del horno. Acá viene con todo el sabor nor. ¿Cuánto estuvo esto en el horno? 180 grados, 30 minutos. Entonces vas a ver lo que es esta mantequita. Voy a llorar. Y esto es un jamoncito. Porque sabor ya tiene esto. El sabor se lo dio honor. Entonces ahora... Y bueno, me parece que con este platito no nos queda más que irnos a dormir para mañana ir a las 7 de olores. Vos decís que me levanto después de esto. Chiqui, en nombre del mochilero te queremos agradecer por varias cosas. Primero, por recibirnos espectacularmente como nos han recibido acá en Mercedes. Segundo, por darnos de comer. Y tercero, por darle color, papá, que me encantó. La verdad, un placer conocerte. Bueno, yo hice muy poco porque teniendo a Nori Hellman es facilísimo. Y papá, estamos acá, mano a mano. Si vienen acá, Martignano, está en la Rambla, está divino. Si vienen en verano, va a estar el patio cervecero. Les juro que la van a pasar bien, que van a comer riquísimo. Así que desde mochilero los invitamos. Y si me disculpaba, me voy a tener que llevar todo porque tengo gente esperando. Vamos arriba. Siempre quise hacer esto. Rafa, ¿sabes qué? La cena es bien. Bien, el lugar es lindo, muy linda vista, abundante. Dos platos, rico, rico, pero faltó. ¿Faltó qué? Gente. No, gente no había gente. ¿Bondadientes? No, no, bondadientes, pero no, no, postre. Ah, postre, acá tenés postre, manzana y mandarina. Dos postres para elegir. ¿Cómo vas a hacer postre? La fruta no es postre, papá. Quiero un postre rico, abundante, que lo pueda compartir con alguien. Que lo haya hecho alguien que sepa realmente lo que a mí me gusta. ¿Uruguayo? Sí, papá, industria nacional. ¿Qué sacás? Muy bien, es Fortezuel. Mirá lo que sea. Acá lo tenés. ¿Cuál me tocó? El extra granizado y el marmolado. Los dos te traje. Te voy a confesar algo. ¿Qué? Nunca salgo de casa yo. No, me digas. Sin los míos. Que habías venido preparado. En dos cananas los llevo. Yo le saco los coches y quedo como un duque. No hay que andar regalado, Portezuelo. Sabemos lo que te gusta. Ah, no. ¿Con aquí? Ah, alguien más molado. Es así. ¿Pero cómo se comparte? Ah, sí. ¿Eso no es compartir? Cuando el verde del musgo vuelva. A cubrir la pared en sombras. El andar con el fresco téme que ya he encontrado. Debe traerte. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Supe ser tu hijo el gigante. Pero aprendí a navegar y me fui para nafragarme. Tal vez quiera soledad. Sigo peleando mi guerra. Peleando mi guerra. Soy todo música y paz. En este baile no hay prisa. Solo pienso disfrutar. Llegamos a Dolores y llegamos a lo que vivimos. Llegamos a la fiesta de la primavera. Estamos con Santiago. Que si digo que sos doloreño, le erro. Le errás, pero no. Pero no. Ahí está. Yo le tenía. Sí, sí. Mi familia es de acá. Y bueno, a partir del tornado del 15 de abril, como que la raigo a la ciudad. Se afianzó un poco más por el trabajo que pudimos hacer junto con un montón de gente. Vos sabés que en Santiago esas cosas por lo general pasan. Cuando hay un hecho, digamos, violento como fue lo del tornado, que para la gente que estuvo acá fue horrible, pasan dos cosas. Se destapan las peores miserias, pero también todo lo contrario. Salen todas las cosas buenas de la gente también. Y a Dolores le pasó algo especial ese día. Ese día no. El día después, por ejemplo. Digamos que hubieron de esas cosas, de los indeseables, que fueron el 0,001%. Hubo no justicia por mano propia, pero fueron los propios ciudadanos los que frenaron la semiola de robos que hubo por un ratito. Y después de eso, fue una avalancha de actitudes positivas desde todo el país. No solamente desde Dolores. Y la gente no paraba de mandar, no solamente cosas materiales, no solamente dinero. Las cartas de los niños que nos llegaban a nosotros. Ahora, Santiago, ¿sabés que nosotros cuando enfilamos para la fiesta de la primavera, dijimos, bueno, esto pasó el 15 de abril. La gente, en la cabeza, me equivoco, fue hace 10 años. Fue ahora nomás el tornado. Yo qué sé, harán la fiesta de la primavera, no se hará. ¿Qué pasará este año? ¿Harán algo diferente? ¿Algo más chico? Porque el pueblo no está de ánimo. Y nos encontramos con todo lo contrario. Explotó. Es que era el momento de hacer catarsis. Es el calendario doloreño, como llamamos, que a diferencia del gregoriano, que va de primero de enero a primero de enero, bueno, el nuestro va de segundo fin de semana de octubre a segundo fin de semana de octubre. Y estamos muy acostumbrados a ver a los gurises de los liceos haciendo rifas, pero este año se topeó mucho más. ¿Por qué? Porque las carrozas que antes eran majestuosas, que de repente ocupaban media cuadra y tenías 300 gurises desfilando, con trajes al estilo Carnaval de Río, bueno, este año se puso un poco el pie en el freno en eso y se apuntó más que nada por el lado de la unión y de la alegría, que sí, tenemos carrozas por suerte y lo que se hizo fue apuntar a agudizar el ingenio lo más posible. El pueblo se lo ganó, se ganó festejar. Pasó las mil y una, pero lo fundamental son ese tipo de cosas. Los niños, que se divierten más que nosotros. No lo dudes. Gracias, Santiago. Mochileros a partir de este momento les voy a mostrar el color, la fiesta y la alegría de un pueblo que se llama Dolores, que está a 200... 265 kilómetros en la ruta más directa. Hoy por hoy, digamos, 300 kilómetros. Vamos a decir 300. A 300 kilómetros, divino, realmente divino, lo van a empezar a disfrutar. Ahora en Mochilero, mirá. Esto no es la tristeza, es una gran alegría. Canto con los amigos, que todo lo que quería. Esto no es un melorio, es una tienda para arriba. Que hace que este momento me dure toda la vida. Llegó el momento del desafío, del juego de Zodimac, porque en Zodimac, vos soñá, nosotros lo hacemos posible. Nuestros participantes podrían llamarse Diego y Pablo, José y Martín. La complicaron. Hoy sí, pero mañana la complicaron la mañana. William y Johan. Yo no quiero ser malo con ustedes, pero digamos, no están muy bien de aspecto. Vienen de laburar todo el día. Laburaron toda la noche. Toda la noche. Nos levantamos temprano. ¿Vos sabés que tenés pintura anaranjada en la cara? Estaba pintando, estaba ayudando acá. Con el tema de... Tuví mucha chiquilina con pintura anaranjada en la cara. Esto no tiene nada que ver con ayer de noche, la fiesta de la primavera. No salieron. Y ustedes vinieron de Montevideo interesados en la propuesta cultural. Bueno, entonces ahora lo van a demostrar porque nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas a Dolores y al departamento que si visitaron los museos no van a tener ningún problema en responder. Así, dos minutos, papá. Las respuestas pueden ser verdadero o falso. La ciudad de Dolores está ubicada a orillas del río San Salvador. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, señores. ¿Verdadero? Está a orillas del río San Salvador. Es más, si te trasladás unas cuadritas... Claro, está en San Dógeno. Sí, ese. El agua esa era el San Salvador. La fiesta la viste, bueno. La fiesta la viste, el río no. Según el último censo, a Dolores la habitan 17.170 y, hasta ahora, cuatro personas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero, señores? Bueno, evidentemente. Vienen bien. Gastón Chiarlo es uno de los músicos más destacados radicados en la ciudad. ¿Verdadero o falso? Falso. No tengo ni idea que te dé racón. No, no, vamos a cortar acá. ¿Cómo no lo conocés? Dino, papá. Dino, papá. Dino vive en Dolores hace muchos años. Dino, papá. Dino vive en Dolores todo sabladero. Todo sabladero. Sabes lo que me gusta que están aprendiendo pila. Un presidente de la República también es oriundo de la ciudad de Dolores. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? No metes una. Por primera vez en la historia. ¿Quién presidente fue? Tomás Gomenzor. Tomás Gomenzor. La calle queda ahí por la blanqueada. Siler, Siler. Al mismo tiempo, la ciudad nos regala dos campeones del mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién es? Pará, pará, pará. Esto es verdadero o falso. Dijo verdadero el señor. Vamos a... Es verdadero, señores 1 a 0. El Vasco, Santiago, Stolasa y el Cacho Blanco. ¿Cierras hasta mañana? ¿Falcho? Sí, son tres preguntas. La fiesta de la primavera, en la que casualmente ustedes están después de haber visitado todos los museos, tiene su punto de partida en 1980. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡Falso! ¡Falso! Entró con el cabezazo, con el cabezazo del chingue. Tenemos un ganador. Gentileza de Zodimac. Y para el perdedor, mira, para hacerte unas empanadas. No le pongas vino adentro porque chorretea. Se chorreía, sí. Puede comer también, ¿o bien? 9. Acabo de tener un set para el baño, completito. Gentileza de Zodimac, soñá, lo hacemos posible. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Wiham y Yolian. Wiham, no. Johan y William. Eso, lo dijo Diego. Si ya anduvimos por el suelo, ahora vamos a la cima. Vamos a la cima, eh. Si ya anduvimos por el suelo, ahora vamos, 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 vamos. Eh, eh. Si ya anduvimos por el suelo, ahora vamos a la cima. Vamos a la cima, oh. Si ya anduvimos por el suelo, ahora vamos, vamos. Eh, 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 eh. Está ahí en ese lugar que uno se siente mejor, mucho mejor que cualquier otro. Ahí, ¿dónde puede pasar? Que nos venga el bajón, pero después, porque ahora si ya anduvimos por el suelo. que sabe levantarse de lo que le pasó, festejamos, estamos bien, ayudando a los que todavía no lo están, pero como una generación que ya pasó hace varios años por las fiestas, recordando nuestros años de liceo, por eso las vestimentas. ¡Vamos, Dolores! ¡Vamos, Dolores! Están festejando que llegaron porque no pensaban que iban a llegar, a esta edad no pensaban que fueran a llegar. La figurete, acá en la foto. Escuchame, ¿cuántas cuadras desfilaron? Ay, como 20 creo, pero parecen eternas porque tenemos 36, hace 25 años que salimos por primera vez. Hicimos una representación de los trajes desde el comienzo. Estos fueron más o menos los trajes que ustedes usaron al comienzo. Más o menos, con algunos kilitos de más. Escuchame, diferencias cuando eran estudiantes las vivieron igual. Tan chocho la vida, te quiero decir. Estamos fascinados, nos renovó la energía, estamos a flor de piel. No, no, está para seguir desfilando 40 cuadras más. La idea era colaborar con Dolores, la verdad que necesitaba... ¿Estás viviendo acá? Sí, sí, soy de acá. Necesitaba esta alegría y la verdad que buenísimo si la pudimos brindar. Ahora, Curice, ¿saben qué? Curice, le voy a decir Curice porque para mí hoy son estudiantes de 15 años, ¿está bien? ¿Cuánto rato le dedicaron a lo que vio la gente hoy en estas 20 cuadras? Las muchachas de acá de Dolores están ensayando y los muchachos desde hace como más de un mes, ¿no? Una compañera fue justamente la... No, a mí no me jodes, ninguno está agitado. Sí, ¿no ves cómo estoy? Espectacular, yo hago 20 cuadras caminando me muero. La Dolly, mirá la Dolly, la Dolly, la Dolly es... Aparte de Cleopatra es mujer de un gran amigo, músico, director de La Mojigata, de La Catalina, un grande como Adrió Prieto. Le digo, Dolly, ¿y vos sos de acá? Dolores, Dolores, quedó en Dolly, el Emi... Bueno, ese amigo, ese Emi, claro, tenía un poder de convocatoria un poquito más grande que el tuyo, digamos. A mí en ese momento. Era más popular. ¿Ahora con Cleopatra ese Emi es...? El Emi Branciari. El Emi Branciari, exactamente. Emiliano Germán para todos. Emiliano Germán. Está bien sacar trapitos al señor. Acá me imaginé que no te dicen Dolly. No, seríamos todos Dolly, sería medio confuso llamarnos. ¿Acaso? Andrea. Andrea, para todos. A la entrada, a una comparsa, a salir en la llamada, concursando el carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas se atán, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mandangas. Los cascarus, los forzudos, hacen girar las banderas, mariposas de estandarte, mil colores al bailar. Las polillas regordetas, hallen a la mamá vieja, el tembleque graniguero, un viejo mamboletá. Con sus capas de lunares, San Antonio es el que baila Y una leya hormiga negra, es la vela principal Un milón roca, un grillo, con un coro de cigarra Se hace bolas con la escoba, el bicho de la humedad Y hace a poner un palo ¿Cuánto laburo se metió para esto que acabamos de ver? En tiempo más o menos Y mira, esto lleva un mes y medio más o menos Este año porque fue especial, generalmente trabajamos más tiempo Pero esta vez se sacó medio express Vos sos el responsable de animar a la gente Motivar a los gurises para que no aflojen durante todo el recorrido Laburo lindo también Sí, está bueno, a mí en lo personal me gusta mucho Siempre pum para arriba y a la gente apoyando mucho con las palmas A los chicos y apoyándolos siempre Juntar una cantidad de gurises de esta edad Y que practiquen la escenografía, que se enrosquen Eso supongo que aparte de ser un trabajo, es divertido Es divertido Saca un poco la rutina Más vale, más vale Es una época del año que te quita Te sacan la rutina totalmente Y tenés que sacrificar algunas cosas Pero los gurises lo disfrutan Y además ya es como genético Viste, que necesitan hacer esto Este año si no salíamos se morían No hay manera que no se haga la fiesta de primavera Y hoy, este año más que nunca Al otro día del tornado Ya era de las cosas que se pensaban No se hablaban porque había cosas mucho más importantes Pero todos por dentro pensábamos en eso también Había que salir de alguna manera a hacer algo No suspenderla porque se muere el pueblo Y vos que la viste durante todo el desfile ¿Cómo respondió Dolores? Los chicos y Dolores, toda la ciudad respondió impresionante La verdad mucho apoyo, mucho apoyo ¿Cómo andan muchachos? No me digan que están cansados Porque yo vi unos veteranos como de 35 años Que llegaron sin transpirar ¿Ustedes cómo llegaron? Y nosotros, digo, bastante bien Lo mejor es que nos divertimos, ¿no? Nosotros ¿Cómo hacen para sallar? Porque son todas distintas las geografías Como 6 músicas distintas Iban todos bastante parejos Bailaron todo el desfile ¿Cómo hacen? Y se tardan meses Este año empezamos un mes antes más o menos a sallar Y salió primero en una casa con un parlante Y después ya con camioneta salimos a recorrer las casas Porque hacen el recorrido como ensayo, digamos Estuve hablando con los más grandes Ya tuve la visión de los más grandes Pero ¿Cómo fue para usted el recuerdo del 15 de abril? El recuerdo del tornado Nosotros estábamos en el recreo Y los gurises vieron que humo, que un incendio, que nubes Y yo digo, no, eso no son nubes Eso es un tornado, papelito Decía que volaban papelitos en vez de chapas Pero no eran papelitos, eran chapas Eran chapas y eso sí te cae La idea en este año era pum para arriba, ¿no? Darle alegría a la gente, ¿no? Porque el pueblo estaba como un poco caído Por eso hacer la fiesta, ¿no? Porque hay gente que piensa Ah, hacer un luta fiesta después de que pasó un tornado Que hay gente que todavía está viviendo contenedores Pero desde mi punto de vista es una cosa que distrae un poco al pueblo Y que anima más y no estar constantemente pensando en lo que pasa Yo les digo, desde afuera la rompieron Estuvo buenísimo, la gente se divirtió mucho Y nos vemos el año que viene Ojalá, ojalá Que pasen bien, muchas gracias Chao Lloro por quererte, por amarte, por besarte Lloro por quererte, por amarte, por besarte En Yuta con toda su línea de electrodomésticos está en todo el país En Dolores también podés encontrar los productos en Yuta En lo de Marcos Carboni En Yuta, toda una vida contigo Vamos a encarar Vamos a encarar con En Yuta En Yuta presenta La promo del año Toda la línea En Yuta y además Una casa ¿Vieron el comercial En Cará de En Yuta? Bueno, acá estoy En Caré Claro Rafa Porque te podés ganar toda la línea En Yuta ¿Qué tal? Bueno, la verdad que estoy emocionado En Yuta además Te regala una casa a estrenar Sí En Yuta te regala una casa Con En Yuta es mucho más fácil Con En Yuta es más fácil todo Hasta ganar una casa Como dice Rafa Hacé como yo Una casa no se gana todos los días Una casa donde quieras Un mochilero El amigo Alejandro Corby nos invitó a hacer senderismo Pero yo, claro, sendero Vos decís, está, agarramos un poco No, es por el agua Con un alto riesgo de... Sí, no hemos tenido grandes experiencias por los ríos de nuestro país Nos hemos mojado básicamente, pero no Ahí está bien, ahí está bien ¿Está bien? No van a caer No, vamos a caer Si vos me decís, este tipo No, navega Al lado Señoras y señores Es uno de los lugares más lindos que me ha tocado visitar este año Por lo menos seguro No conocía esta parte del río Casi 400 años El primer poblado oriental La Villa Santo Domingo de Soriano Quiero ser un mochilero La Villa Nacional del Reino teléfono Yo me doosa No funciono o todos wennan y 당 Extraرض Casi 400 años